Lamentablemente, este sábado 22 de marzo, se dio a conocer a la muerte de Javier López Chabelo, a sus 88 años, quien era un reconocido actor, conductor y comediante mexicano que marcó la vida de varias generaciones de personas. Es por ello que pese a que ya llevaba varios años alejado de las pantallas. Ha estado presente la duda de a cuánto asciende su fortuna y quién se queda con su millonaria herencia. Cabe recordar que debido a su trayectoria artística de más de 55 años, Javier López Chabelo se convirtió en una leyenda de la televisión mexicana, ya que destacó como comediante mexicano, actor y sobre todo por ser el conductor del famoso programa En Familia con Chabelo. Se estima que Javier López acumuló una gran fortuna, ya que en su vida participó en alrededor de 30 producciones cinematográficas, 4 telenovelas y en 10 programas televisivos. Pero uno de ellos, En Familia con Chabelo, se mantuvo al aire durante 48 años. Tras su longeva trayectoria artística, diversos medios calculan que la fortuna de Javier López Chabelo ronda los 10.5 millones de dólares, que equivalen a aproximadamente a 200 millones de pesos. En dicha riqueza también van incluidas las propiedades que el conductor mexicano-americano tenía en la Ciudad de México, Acapulco y Miami. Se sabe que el comediante mexicano estuvo casado durante 54 años con la bailarina cubana Teresa Miranda, con quien procreó tres hijos, Oscar, Javier y Juan Gabriel. Chabelo también es padre de una mujer llamada Leslie López Pérez, quien es fruto de una relación fuera del matrimonio, pero con ella no tuvo contacto durante muchos años y hasta el momento de su muerte. Es por ello que la millonaria herencia se quedaría repartida entre su viuda Teresa Miranda y los tres hijos que tuvieron durante su matrimonio, Oscar, quien es el mayor y de quien menos se sabe sobre su vida profesional, solo que es padre de cuatro hijos. Por su parte, Javier es productor, músico el compositor, mientras que Juan Gabriel se dedica al arte y la moda.